Catechco, tx. Me encanta... Nos vamos para la manifestación A la manif... Vamos a ver Estamos yendo para la manifestación Manificaciones con el chiste Vamos a ponerle un cartel que ponga ¡Sin perras no podemos vivir! ¡Yo soy Clactor y yo soy Taki! ¡Saltan por los montaños! He salido de casa sin batería Así que estáis viendo los últimos segundos de grabación ¡Sin gilipollazo! ¡Hago en un brick de zumo! ¡Qué bien, nene! Está todo abierto ¡Es una mierda! ¡Nautalia! ¡Nautalia, no te vayas! ¡Nautalia! Estoy haciendo uno de los pasos para ser feliz ¡Oh sí! ¿Y a qué hace sol? Venga, pasos para ser feliz Tómate una cerveza al sol ¡Sonríe! Aunque aparentemente o socialmente parezca que no tienes motivos para ello ¡Sale a caminar con tu familia! Un paseíto al sol Señores mayores, es que miran raro ¿Están haciendo una película? ¿Esto por dónde sale? ¿Cuándo sale esto? Y aquí se terminó la batería ¡Ole yo! Y al día siguiente O sea, hoy ¡Charrarrarrarran! ¡Chán! ¿Qué tal estáis hoy? Yo me he despertado de súper buen humor pero luego luego he abierto el ordenador y he empezado a ver las portadas, noticias y demás de ayer, de la huelga de la manifestación de la huelga en todas las ciudades y es brutal, ¿no? Es brutal la manipulación que sufrimos O sea, yo hoy siento un asco y una impotencia no sabría cómo explicarlo la verdad pero no lo entiendo no lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay seres humanos que tienen que llegar a esto? ¿Por qué hay tanta gente además? ¿No son pocos? Eso es lo que me lo que me asusta ves los vídeos de cabezas de menores abiertos y luego sus justificaciones absurdas que no van a ningún lado no lo entiendo en fin os vamos a dar una vuelta vamos a ver florecitas o algo por favor desconectemos vamos a dar una vuelta con el gato perro ninja y chisme ¡Dios mío! ¡Un tigre! ¡Un tigre! ¡Vamos, nene! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Draco! ¡Mira! ¡Un palo! ¡Un palo, tío! ¡Es un palo, tío! ¡Woo! Esto ya es profesional ninja son prácticas profesionales de gato perro ninja ¿Qué pasa, príncipe? ¡Sentado! ¡Plas! ¡Muerto! ¡Me hace mucha gracia! ¡Vamos, nene! ¡Chu! ¡Pobre Draco! ¡Ha venido esta perra! ¡Hola! ¡Han venido esta perra y Draco está en lo más alto del árbol! Bueno, pues seguimos aquí Con Draco en lo más alto Yo no sé si le veis Instinto de supervivencia tiene El gato, por lo menos Está bien, ¿no? Por lo menos Draco por fin ha bajado Está un poco asustado ¿Qué pasa, loco? ¡Vamos a casa! ¡Chu! ¡Vamos! Es un poco absurdo, pero bueno A él le hace ilusión Ya está, todo para dentro Todos para dentro ¡Ven! ¡Bien! Pedazo de comida ¡Nananananana!